Ayer tu nombre sin querer Escucharon los viejos sueños como intentando descifrar una respuesta Solo encontraron un amor encerrado con el fantasma de la indiferencia Yo necesito de tu boca una propuesta Es que ya es hora de intentar salvar las cuentas Ya no me sirve acumular palabras huecas Tan solo espero en este amor cosas concretas A las palabras se las lleva el viento Y el viento vive siempre dando vueltas Quiero saber si he de contar contigo Por si necesito redoblar la respuesta Quiero saber si solo fue un delirio Un desatil de nuestra inconsciencia Porque de pronto para ir por todo Yo necesito solo tu respuesta Las ilusiones de este amor siguen despiertas Y no hay manera de acallarles la conciencia Cuando en penumbra se alucino con tu nombre Y este silencio despiadado me responde Pero en la noche tu recuerdo se asalumbre Porque extrañarte aquí en mi piel se hizo costumbre A veces pienso que el amor es una hoguera Que nos deslumbra en su fulgor Y que nos ciega y es el instinto por vivir Y quien nos contará a ese maratirio de sentir Fuego en las penas Y aunque el buñal de la traición no suela Uno tropieza con la misma piedra Quiero saber si he de contar contigo Por si necesito redoblar la apuesta Quiero saber si solo fue un delirio Un desatiro de nuestra inconsciencia Porque de pronto para ir por todo Yo necesito solo tu respuesta